¿Cómo trabajan los ecosistemas por nosotros? Entiendan también que la tecnología puede ayudarnos a entender ese papel que tienen los ecosistemas en nuestro bienestar. Es una cámara capaz de detectar la actividad de la vegetación, puesto que registra la reflectancia en las bandas del espectro electromagnético en el que funcionan los pigmentos fotosintéticos. Las cámaras NDVI se utilizan de diferentes maneras. Podemos usarlas en campo, pero sobre todo tienen gran aplicación cuando son transportadas en aviones o particularmente en satélites. Esto es así porque a partir de los satélites, por ejemplo, podemos registrar esa actividad de la vegetación para grandes porciones de territorio. Particularmente además tiene otra ventaja y es que puesto que los satélites tienen una vida aproximadamente media de 15-20 años o más, obtenemos series temporales del comportamiento de este índice para esas series temporales, con lo cual no tenemos una foto fija del ecosistema, sino que tenemos una foto dinámica. ¡Gracias!